Una de la tarde con 39 minutos, tenemos un rotafono, sí, buenas tardes su nombre, pero, pero antes del rotafono, y les recordamos además cuál es el número, que es el 951431013, el WhatsApp, y también pueden descargar la app, el aplicativo en sus celulares del rotafono, Gina Carvajal, que es justamente la coordinadora de esta área, nos cuenta cuáles son los casos de la semana, porque así como suena ahora el rotafono, y sabemos que hay una persona que está siendo atendida por el equipo de rotafono en estos momentos, Gina, hay muchísimos más casos que se van recibiendo a todas horas, 24-7. Sí, buenas tardes, Joana, ¿cómo estás? Efectivamente, ya llega viernes, hacemos un seguimiento de los casos que registramos durante esta semana, y vamos a contar la historia, y vamos a recordar la historia de una anciana de 80 años, que nos reportaron que en el distrito de Chorríos estaba abandonada. Los vecinos de la zona se comunicaron con el rotafono y pidieron ayuda para esta anciana de 80 años, la señora Francisca Leonor Alquizar. Esta mujer, Joana, fue abandonada por sus hijos, y luego de que los vecinos, con la voz del señor Pepe Caja, se comunicó al rotafono, finalmente el Ministerio de la Mujer pudo llegar al lugar para poder atender a esta anciana. Precisamente vamos a escuchar al vecino, al señor Pepe Caja, quien se comunicó con el rotafono. Donde hice un llamado a rotafono que había una anciana de 80 años postrada en una silla de ruedas, en total estado de abandono de parte de su familia, en el asentamiento humano San Genaro, en la manzana E2, lote 18, donde gracias a ese llamado a rotafono, y a las autoridades competentes, como es el Ministerio de la Mujer, los representantes, ya se hicieron presentes, ya lo están atendiendo. Y bueno, pues, una vez más agradezco a RPP Noticias y así, digamos, todos nosotros nos sentimos felices y contentos porque están apoyándonos al pueblo peruano. Gracias. Es la historia de esta mujer de 80 años en situación de abandono, Jonah. Al igual que esta historia, también hicimos seguimiento a un tema del tránsito. Debido a que esto sucede en el distrito de Surco, los vecinos estaban ya atemorizados, porque constantemente se registraba accidentes, choques vehiculares, por falta de medidas de seguridad y un rompe muelle. Esto ha ocurrido en Surco, en los Girones, los Manglares y Puerto Inca, debido a estos accidentes. El último accidente se registró el pasado lunes. Hicieron el llamado al rotafono, también se comunicaron con nosotros la señora Rocío Burgos, y vamos a escucharlo porque finalmente se pudo poner esta señal de tránsito. Gracias al rotafono nos han puesto el rompe muelle en la esquina de Giron Manglares con Puerto Inca, en el distrito de Surco, por el último accidente que ha habido el día lunes con una volcadura de autos. Y queremos agradecer al rotafono porque lo hemos escuchado. Gracias. Así es. Todos estos casos, Jonah, tienen un seguimiento. Y en regiones, también queremos compartir un caso ya para cerrar en Chanchamayo. Niños de una escuela unidocente estaban sin clases dos semanas. Esto en el distrito de Perené, en un colegio, en la institución educativa número 3477, Los Olivos. Estaban dos semanas sin docente, hicieron el llamado al rotafono, nos comunicamos con ellos, y bueno, ahora ya están estudiando. Ya consiguieron el profesor y ya pueden recibir las clases. Y recuerdo este caso perfectamente, Gina, antes de finalizar ya, porque lo que había sucedido es que estos ocho, nueve pequeñitos, en realidad, que estudian todas en una pequeña aula, la directora, la persona encargada de dar las clases, que realiza varias actividades, había pedido una licencia, la había pedido con anticipación. Por lo tanto, estos pequeñitos no debían quedarse en el aire, no debían quedarse sin profesor, no debían quedarse sin persona que los representara, porque se debió enviar o poner a alguien en su reemplazo. Es ahí cuando llaman los padres de familia y dicen, miren lo que ha sucedido, ¿no? Sabíamos que había una licencia, esperábamos que envíen a alguien, pero esto no ha ocurrido. Y qué bueno, en realidad, Gina... Exacto, dos semanas y ya estos niños pueden estudiar. Y, Joana, al igual que esta historia y las otras historias que habíamos de conocer, todas las pueden encontrar en rotafono.p, porque nosotros hacemos un seguimiento a los casos que llegan al rotafono. Y reiteramos, nos pueden escribir al aplicativo, enviarnos sus audios, fotos o videos, y nosotros vamos a atender este llamado. Muchas gracias, Gina Carvajal, coordinadora del rotafono de RPP. Momento de los anunciantes. Volvemos con la última parte de la rotativa del aire.